Con la competencia con el pescador estacional y obviamente nosotros como pescadores pensamos que por estos tratados el gobierno se tiene que hacer cargo de los daños que hace. Si tú ves, mira, la gente lleva una semana remendando las redes y va a tener por unos 10 días más. Las redes que se puedan remendar, no es comprar. Pierdes tiempo porque mientras no remendas tus redes no puedes salir a pescar, pierdes por todos lados. Los pescadores tienen que pagar patentes, ahora viene una repartición, los armadores tienen que comprar unas pesas, las pesas para vender pescado hay que certificarlas, o sea, un montón de exigencias. Los partes, los industriales son los mismos partes que le sacan a los pescadores artesanales. Y los partes que le sacan a los industriales, para ellos es nada. Pero para nosotros es harta plata. Los sindicatos que hay, Puerto Sabera, Caragüe, Tiebles, Los Pinos, La Barra, no van a tener ninguna... O sea, su palabra no va a valer a no ser que como región nos movilicemos y salgamos a la calle, que es la única manera que tiene el gobierno de escuchar. Ahora también agradecerle a los estudiantes de Temuco y de Valdivia también, agradecerle todo el apoyo que nos han brindado y también solidarizando con la lucha que ellos tienen, que ellos tienen entre comillas porque la lucha es de todos, o sea, es de los padres, es de los vecinos, de todas las familias, porque que la educación sea gratuita, el problema o les favorece a la familia entera, porque son los papás los que pagan, pero también son los hijos los que quedan endeudados, entonces claro, es transversal el tema. Y agradecerles un montón por todo lo que nos han apoyado y como dije recién. Gracias. 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 Gracias.